El humo quitaba la visibilidad en el kilómetro 6 de la vía Girón-Cuenca a las 14 horas del miércoles 15 de junio y era notorio desde varios kilómetros. Las lluvias y chubascos aún mantienen verdes los campos, sin embargo estas acciones muy típicas del verano y de temporadas de sequía se presentan prematuramente, siendo este el primer incendio forestal que se registra en este año. Han habido otros reportes pequeños que no pasaron de un conato. Las llamas estaban presentes junto a la vía, muy cerca de los postes de energía eléctrica. Los bomberos jironenses acudieron a sofocar antes de que causen mayores inconvenientes. A decir de uno de los socorristas, la persona que dio la alerta habría indicado que antes que se produzcan las llamas habían escuchado una explosión, versión que no ha podido ser verificada. Aproximadamente media hectárea de chaparros se consumió. Los cinco bomberos que combatieron el fuego utilizaron unos mil galones de agua. En una hora y media las llamas se dieron completamente dejando su rastro de destrucción. Con este incidente y ante la cercanía de la etapa de verano, lo único que queda es hacer el trillado llamado a la conciencia de quienes prenden fuego o quienes suelen realizar las mal llamadas quemas controladas, que a la final, gran parte de ellas se tornan incontrolables. Considerar que no solamente se incinera la vegetación, sino que se provocan graves daños al suelo, se lo desestabiliza y queda propenso a deslaves. Se contamina más aún a la atmósfera. Se extingue la vida silvestre y de insectos que cumplen también una función en el medio ambiente. Se gastan recursos económicos de la entidad encargada de mitigar flagelos. Y sobre todo, se expone la vida de los bomberos. También preocupa el hecho de que a pesar de haber leyes que sancionan a los responsables, se desconoce que en alguna ocasión se haya podido determinar y castigar a los pirómanos que año a año devastan la naturaleza.